cincuenta y nueve dos mil diecinueve interconectados mediante el sistema virtual con el juzgado penal supra provincial liquidador transitorio para ello vamos a iniciar con la acreditación en primer lugar entonces se encuentra el representante del ministerio público a fin de que se pueda acreditar por favor sí muchísimas gracias buenos días con todos los presentes eh por el ministerio público Carmen Rosa Crisóstomo Flores es la junta provincial de la primera fiscalía penal supra provincial de Lima y demás datos ya señalados previamente en sesiones anteriores. Correcto doctora muchas gracias bien entonces pasamos con la acreditación de la defensa de los denunciados por la defensa de Alberto Fujimori Fujimori. Buenos días con todos Renzo Pablo Miranda León con registro del colegio de abogado de Lima seis siete cuatro cuatro cinco y demás atoja consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias doctor. Por la defensa de Eduardo Franklin John Mota. Muy buenos días con todos soy la abogada Lidia Hided Godoy Pérez abogada del señor Eduardo John Mota mis datos se encuentran consignados ya en autos. Muchas gracias doctora. Por la defensa de el marino Ricardo Luis Costa Bauer. Buenos días a todos disculpas por no abrir la cámara tengo problemas de conectividad Humberto Abanto Berastegui con registro del colegio de abogados de Lima treinta y ocho setecientos cinco abogado defensor de don marino Ricardo Luis Costa Bago con los datos señalados en la sesión de instalación de esta audiencia. Muchas gracias por la defensa de Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco. Buenos días el abogado Ernie Groisberg Huaman y Rivera presente en defensa del señor Alejandro Aguinaga con los demás datos ya consignados en audiencias previas. Muchas gracias. Por la defensa de Ulises Jorge Aguilar. Muy buenos días abogado José Carlos Pacino Rosales con registro calve en 244 abogado de Ulises Jorge Aguilar. Muchas gracias doctor. Por la defensa de segundo Henry Aliaga Pinedo. Muy buenos días con todos abogada Giovanna Patricia Guillén Ramírez por la defensa del doctor segundo Aliaga Pinedo con los demás datos consignados en audiencias anteriores. Gracias. Muchas gracias doctora. Y finalmente por la defensa de más de Isabel González Carrillo. Buenos días, buenos días con todos. El abogado Martín Muñoz Quirós con registro de abogado de Cajamarca dos tres seis en defensa de la doctora Magda González Carrillo con los demás datos consignados en el presente proceso. Correcto, muchas gracias. Entonces rápidamente vamos a pasar también a acreditar a los denunciados. Se encuentra presente el señor Eduardo Franklin John Mota. Eduardo John Mota, presente señor. Muchas gracias. Se encuentra presente el señor Marino Ricardo Luis Costa Bauer. Sí, Marino Costa Bauer, presente. Muchas gracias. Se encuentra presente Alejandro Aurelio Aguinaga Recuerdeco. Muchas gracias. Muchas gracias. Se encuentra el señor Ulises Jorge Aguilar. Ulises Jorge Aguilar, presente. Muchas gracias. Se encuentra el señor segundo Henry Aliaga Pinedo. Su micrófono está apagado, por favor, enciéndalo. Señor segundo Aliaga. Muy buenos días, presente señor segundo Henry Aliaga Pinedo. Ok, muchas gracias. Y finalmente se encuentra la señora Magda Isabel González Carrillo. Buenos días, Magda Isabel González Carrillo, presente. Bien, muchas gracias. Entonces, en este acto procedemos a llamar también a la defensa, los abogados, de las, de la parte agraviada. Por la defensa de la parte agraviada, por favor, doctores, a fin de que se pueda acreditar. Muy buenos días a todos. Milton Campos, por demos, en defensa de los familiares de las señoras Mamedita Mestanza y Celia Ramos, con los demás datos consignados en audiencia anterior. Gracias. Muchas gracias, doctor. Soy. Sí, muy buenos días. Cifreo Florian Vicente, abogado de la señora Esperanza Guayama Aguirre y otras tres víctimas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Soy Marisela Monzón Ramos, hija de Celia Ramos. Gracias. Soy Marcia Monzón Ramos, hija de Celia Ramos. Ok, muchas gracias. Continuamos con la defensa de las agraviadas, por favor. Doctor Dani Yaconsa. Sí, buenos días. Presente Daniel Lorella Conza Morales, defensor público de víctimas de la dirección distrital de Lima Centro, identificado con registro del Colegio de Abogados del Callao 9472, con los demás datos ya señalados previamente, atendiendo en este caso a 114 de víctimas. Buenos días con todos. Buenos días con todos. Castorina Yodaliqueros Vázquez, defensora pública de víctimas con registro ICA 3553, interviniendo como abogado de interconsulta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Soy María Isabel Sedano García, abogada interconsulta por DEMUS, junto a Milton Campos. En los casos de Mamérita Mestanza y Celia Ramos, con los datos consignados en audiencias anteriores. Muchas gracias, doctora. Bien. ¿Algún otro abogado defensor que desea acreditarse? Correcto. Entonces continuamos con la acreditación de los señores y señores intérpretes. ¿Se encuentran presentes los señores y señoras intérpretes? Buenos días. Nelly Huayta Cutipa con DNI 4393-3501, traductor e intérprete variante Cusco-Coyau en quechua. Gracias. Gracias. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Rocío Cuiro Mesco, con DNI 4215-5223, intérprete quechua variante Cusco-Coyau, presente. Muy buenos días. Mi nombre es Abel Ancay Puma, traductor e intérprete de quechua variante Cusco-Coyau con DNI 7265-7046. Gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, se hace un último llamado. ¿Alguien más que desea acreditarse en la presente audiencia? Sí. Eh, yo soy Victoria Vigo, soy una sobreviviente de las mil trescientos de este primer juicio. Gracias. Bien. Entonces, eh, habiendo culminado con la acreditación, vamos a esperar unos minutos a que podamos establecer conexión con el magistrado y director de la presente audiencia, el juez Rafael Martín Martínez Vargas. Por favor, no pierdan la conexión y no se retiren de la sesión. Muchas gracias. 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 Gracias.